¡Ay, amigas y amigos de Olinesports! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Vaya triunfazo! Ahora sí, aplanadora total, sin ningún tipo... Bueno, más allá de la situación de los cuatro quiebres en el primer set, dos por lado, cuando Carlos saca en el 5-3, ya para cerrar el primer set, se le complica, se van a un tie-break y el mismo Carlos al final del partido, muy consciente, muy maduro, dice, fue la clave del partido, ¿no? A partir de ese gran tie-break que jugamos y que me puedo llevar, es cuando entonces logro encontrar la salida a un partido en el que, como les dije al principio, Bukic iba a pelear, pero ya en el segundo y tercer set fue realmente un día de campo para Carlos Alcaraz, quien se muestra muy sólido, ¿no? impecable, inclusive reaccionando a un momento complicado en ese primer set en el que las cosas de pronto no empiezan a salir como él quisiera, que era haber cerrado sin ningún problema esa primera manga y entonces sí, a lo mejor hubiera sido todavía más aplastante el marcador, ¿no? Pero la verdad es que es extraordinario lo de Alcaraz, este, 7-6-6-2-6-2, sin despeinarse, ¿no? Perfecto, este, ahorrando muchísimo tiempo, sigue recuperándose y recuperándose, no sólo en la lesión, ¿no? Sino en la confianza y creo que ahora viene un partido súper interesante y muy especial ante Tiafoe, ¿no? Se conocen muy bien, ya nos regalaron un show impresionante en el US Open que gana Carlitos Alcaraz, son dos jugadores comprometidos al 100% con el espectáculo y yo creo que aunque Tiafoe está lejísimos de ese nivel, hay que ser sinceros, ¿no? ¿Quién no saca las palomitas? Porque ese debe de ser un gran partido y más un Tiafoe que como lo dice el mismo Carlitos, ¿no? De hecho, le hace la pregunta el entrevistador al final del juego y no sé si vieron, ¿no? cuando Carlos responde, no, yo voy por él, este, sé que ya dimos un gran partido, es un jugador que tiene una variedad de tiros increíble, ¿no? Que es muy complicado de enfrentar en este tipo de circunstancias, pero me encantó la determinación de Carlos, ¿no? Carlos sabe que está en un gran nivel, él también lo dijo, él nota que está jugando como en sus mejores días, ¿no? Y eso lo hace altamente peligroso, ¿no? Insisto, es el campeón, es el que debe de ser considerado el favorito, número uno a batir en este torneo y vamos a ver el partidazo, ¿no? En un ratito arranca el partido de Yannick Sinner contra Berrettini, ya lo estaremos comentando, obviamente, en el video de mañana tras el partido de Novak Djokovic, quien enfrentará a Friendly, a este, o ¿cómo se llama? El británico, este... Friendly, ahí, no sé si esté bien con la pronunciación, porque ahora andan muy exquisitos con la pronunciación, que si, tía, este, que si... Tabilo, Tabilo, en fin, este... Ahora me reclamaron Popirrin, que ¿por qué digo el Popirrin? Porque se me antoja decirle Popirrin, porque el tenis es un deporte tan universal, tan grande, donde tienes nombres de todos los idiomas que no me voy a andar preocupando por pronunciar perfectos y exactos todos los nombres, ¿no? Uno hace un gran esfuerzo, además, al hablar de tantos jugadores, que a veces no es fácil, y ayer me equivoqué, dije, Kiprova, creo, ¿no? Copriva, el rival de Djokovic, y bueno, de esos, seguramente en un deporte como el tenis van a pasar miles, así es que, bueno, tómense un sneakers, cómanse un sneakers. Y bueno, regresando a lo de Alcaraz, ¿no? Yo creo que lo más increíble de Alcaraz es lo bien que se ve en todas las facetas del juego, ¿no? Toda su variedad de tiros, físicamente se ve impecable, se ve como un toro, ¿no? Ya de la lesión, ya nadie se acuerda, vienes de ser campeón del último Gran Slam, entonces, tú veías, ¿no? Ya las miradas, la comunicación con Juan Carlos Ferrero, realmente hay ahí una química increíble, este, y pues no sé, ¿no? Viene Tiafoe, después vamos a ver si es, este, Tommy Paul, ahorita acaba de perder Tommy Paul con el finlandés, el primer set, yo decía que Tommy Paul iba a ser el rival, pero, pues, está complicando, ¿no? Está esta situación muy interesante, ¿no? Este, Carlitos Alcaraz esperará al ganador de Nakashima contra Humbert, Humbert que le gana a Van den Sanchup sin problema, y bueno, Nakashima que le gana a Baez, ¿no? Vamos a ver quién gana este partido, no, a Thompson, perdón, ya le había ganado, este, a Baez en primera ronda, ¿no? Este, también le ganó sin cederse Nakashima a Thompson, ¿no? Así es que, bueno, yo veo favorito Humbert, la teoría es que Alcaraz en frente a Humbert en la cuarta ronda, vamos a ver qué dicen Tiafoe y Nakashima, las dos raquetas estadounidenses, pero, a ver, la realidad es que si Alcaraz sigue mostrando este nivel extraordinario, no sé, ustedes díganmelo, ya saben, escríbanmelo aquí, y trataremos, como siempre, de responder a todos, yo creo que con el nivel actual de Alcaraz, con un Tiafoe que está lejos de su top, pues es prácticamente imposible, ¿no? O sea, podremos pensar en que a lo mejor sea un juego parejo, tres, cuatro sets, a lo mejor le damos uno al estadounidense, pero no más, ¿no? O sea, Carlitos debe de acceder a la siguiente ronda, y luego sí, ¿no? Esperar a ver qué le toca, porque ahí sí ya empieza a cambiar mucho el draw, ¿no? No se puede futurizar mucho, ¿no? Pero yo creo que después de lo que hemos visto, si arrancamos diciendo que Carlos Alcaraz y Yannick Sinner eran los clarísimos, lejanos favoritos al título en Wimbledon, yo creo que hoy se reconfirma, y al rato vamos a ver, ¿no? Yo dije que Yannick Sinner iba a ganar en sets corridos ante Berrettini, yo no le tengo tanta fe a estas versiones que tratan de regresar a su mejor versión, como Tiafoe o como Berrettini, porque enfrentan verdaderamente a las mejores versiones de Sinner y Alcaraz, y ahí sí, a menos que seas Djokovic en tu prime, Nadal en tu prime, puedes aspirar, ¿no? Ya vimos que ni los Medvedev ni los Esverev han podido con ellos, ¿no? Así es que se pone muy, muy interesante, y bueno, ya estaremos mañana platicando de Djokovic y Sinner. Por lo pronto, Carlos Alcaraz, tras dos partidos, levanta la mano como lo que es el principal candidato al título de Wimbledon. Falta muchísimo para que esa defensa del título se pueda consumar, y entonces sí, llegue el cuarto título de Grand Slam para Carlos Alcaraz. ¡Ay, qué lindo se oye! ¡Ay! ¡Ay! Se imaginan cuatro, dos Wimbledons a estas alturas. ¡Uy! Imagino los nervios de muchos, ¿eh? Muchos que obviamente mañana estarán felices de ver a Djokovic. Aquí están los picks de Djokovic y muchísimos más. Está duro, ¿eh? Esto de la lluvia allá en Wimbledon, cómo molesta, cómo choca. Obviamente hay muchos partidos atrasados. Perdió Cerúndolo, por cierto. Iba muy bien con Zafiulín. Habían ido hasta un quinto set, pero al final pierde Cerúndolo. Tabiló está a punto de ganarle a Evans un partido durísimo. Un Evans ahí peleadísimo con el box de Tabiló armando bronca durísima. Ya sabemos lo pasionales que son nuestros hermanos chilenos. ¡Chichichilelelele! Pero ahí está Ale, ¿no? Igual que Echeverry tratando de convertirse en un latinoamericano más en la siguiente ronda. En la segunda ronda. Vamos a ver, ¿no? Estamos todavía muy revueltos. Partidos de ayer terminándose como el del chileno. En fin. Ya saben. La maldita lluvia. Siempre lo que nos echa a perder los torneos. Y más en un Wimbledon, ¿no? Donde obviamente cualquier gotita ya cambia absolutamente todo, ¿no? Medvedev ya ganó. Este, ya está en dieciséisavos de final. También ganó Fonini a Ruth. ¿Qué tal? Ruth, yo dije que iba a ganar en sets corridos. ¡Ay, ay, ay! Y si no, también dije que Ruth se retire del tenis de hierba. Y definitivamente. No, no, no. Patético. No por hablar mal de mi querido Fabio, pero... Tres veces finalista de Gran Slam y pierdes ante un señor que realmente ya está prácticamente en el retiro. Minimum quinto set, pero ni así en cuatro sets se lo llevó el italiano. Y pues muy bien, ¿no? Ahí está. Ahí está esperando, esperando rival. Son los que hasta ahorita han avanzado a dieciseisavos. Medvedev, Alcaraz que enfrenta a Tiafoe. Nakashima que enfrenta a Umberg. Y Fonini que espera al rival de Tommy Paul contra Birtenanen, ¿no? Y va ya ganando Tommy Paul el segundo set tratando de empatar el partido, ¿no? Así, así va este Wimbledon maravilloso. Maravilloso. Donde, obviamente, Carlos Alcaraz nos hace ilusionar de manera muy, muy importante. Oigan, por cierto, Perricard, el francés que les dije, ¿eh? Tremendo. Aquí lo traigo en los pics, pero hay que mencionarlo. 51 saques haces en su partido ante Corda. Yo les dije que dio un partidazo, que es la verdadera joya del tenis francés. Y este chico se metió en una lista muy pequeña de jugadores que han tenido 50 servicios haces en un partido. Ahí la tenemos, John Nisner con 113, obviamente, tras aquel, el partido más largo de la historia que acaba de cumplir 19 años hace unos días. Esa es la lista de los únicos tenistas que han logrado superar la barrera de los 50 servicios haces, ¿no? Había que comentarlo antes de irnos, obviamente, directo con los pics. El over de 39.5 juegos totales. Veo un juego parejo, intenso, duro, de dos jugadores que sueñan definitivamente con volver a tener ambos. Acaban de jugar hace poco con él. Y ambos, estoy seguro que desean volver a tener la oportunidad de enfrentar a Djokovic en la catedral del tenis. Así es que me quedo con un partido largo, 39.5 juegos totales en menos 143. El momio te lo dice, tómalo, entre el argentino Echeverri y Alexei Popirrin. Luego, over de 35.5 juegos totales. El italiano Dardieri, de origen argentino, ante Musetti. Me quedo, obviamente, también un partido largo. Se enfrentaron hace poco, fue en dos sets, en un challenger. Muy parejo el partido. Lo ganó al final Musetti, pero fue 7.5, 7.6. Este over de 35.5 se puede hacer incluso en sets corridos. Me quedo, me quedo con ese menos 167. Dardieri juega muy, muy bien. Tiene muy buena mentalidad. En el partido entre Djokovic ante Fernley, para que vean, sigo, sigo confiando y estoy seguro que Novak Djokovic gana en sets corridos. Va a seguir con el turbo. Se acerca, se acerca lo peligroso para Nole y es el momento de ahorrar todas las baterías. Así es que, under de 29.5 juegos totales entre Fernley y Novak Djokovic en momio de menos 125. Duelo del español ante Alex de Miñahur. Munar ante de Miñahur. Over de 28.5 juegos totales. Munar acaba de conseguir su primer triunfo en hierba. Va a estar motivado. De Miñahur es un jugadorazo. Así es que vamos a confiar en que Munar va a estar ahí tratando de competir con ese momio de menos 154. Vamos con un juego over de 28.5 juegos totales. Luego, Perricard ante el señor Nishoka. Buen partido, ¿eh? Me quedo a ganar el francés y ese momio de menos 223. Y luego, este, nos quedamos también a ganar semifija. Adam Wanton ante Comezana. Este, buen partido, pero yo veo ganando al británico. Está en casa, pesa mucho, ¿no? Este, vaya triunfo de Comezana ante Rublev. Ya ni vale la pena comentarlo. Rublev terminó con la rodilla totalmente ensangrentada, haciendo su show, ¿no? Ya ni graciada, obviamente. Lo de Rublev ya es de tratamiento psicológico, ¿no? Nuevamente en primera ronda. Hace mucho dejó de ser noticia que Rublev salga temprano en los torneos, ¿no? Y más en un Gran Slam, donde su deuda, de acuerdo a que lleva mucho tiempo en el Top 5, Top 6, Top 7, su deuda en Gran Slams es inmensa, ¿no? Así es que me quedo a ganar Adam Wanton ante Comezana. Over 32.5 juegos totales entre Ruhn y el brasileño Seibold. Que regresó un partido importante ante un local. Demostró madera. Yo creo que le va a hacer partido a Ruhn. Así es que me quedo con ese over de 32.5 juegos totales. También se puede hacer en sets corridos, con que uno se vaya al tiebreak. Draper entre Norrie, entre británicos Tebeas. Me quedo con el de mejor momento. Draper a ganar en menos 300. Los últimos dos. Alex Esverev arrancó como máquina, como fiera. Me quedo sin duda alguna. Difícil, complicado, es el mejor momio. Menos 118 a ganar en sets corridos. Ante Girón, el señor Sasha Esverev. Confiamos en el alemán, que se vio muy, muy bien en su primer partido. Y por último, la fija a ganar Jurkaz ante Fiss. Y así acercarse cada vez más a Novak Djokovic. Por mucho que ande bien el francés, si sale de vena el polaco con su saque, no tendrá absolutamente nada que hacer. Así es que yo te agradezco, como siempre, tu visita, tu like, en fin, absolutamente cualquier interacción que le des a este canal. Porque no para de crecer. Y eso siempre te lo voy a estar agradeciendo. Tú ya sabes, tu like, tu comentario, tu compartida. Cualquier interacción me cae increíble para que juntos sigamos creciendo. Yo soy tu amigo, Juan Pablo Simón, este Wimbledon. Sigue, sigue ahí. Arrancando, arrancando. Todavía no prende. Recuerdan que se los dije en la previa. Ha estado todavía falto de los juegazos. Pero yo creo que ya vienen, ¿eh? Las rondas buenas se acercan. Y aquí, obviamente, lo vamos a estar platicando. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!